¿Quiere, doctor, que hablemos de hepatitis? Pero con mucho gusto que se celebró esta semana el día de las hepatitis. Y a propósito de lo que decíamos los bebederos, muchas veces nos decían no te acerques, o sea, o no tomes o directamente... No seque la boca. Claro, no seque la boca porque te puedes contagiar de hepatitis. Esta enfermedad, vamos a ver la primera placa, por favor. Como todo en medicina, lo que termina en itis es una inflamación. Y esto es una inflamación del hígado. Hepatitis, que puede tener, adelante por favor, distintas causas. Una puede ser infecciosa, que es de la que vamos a hablar. Otra puede ser tóxica, el alcohol, medicamentos, etc. La grasa también que puede ser tóxica. O autoinmunes, que el cuerpo no reconoce al hígado y provoca esta enfermedad. Pero vamos a hablar de las infecciosas puntualmente. Tres tipos de hepatitis, hay más. Hay D, hay E, pero no importa, estas son como las más conocidas sobre las cuales quiero hacer hincapié. Hepatitis A, transmitida por agua y alimentos. Entonces, esta es la vieja hepatitis que hemos tenido casi todos y que cuando éramos chicos nos hacían quedar como 40 días en cama. Claro, ajá. ¿Te acordás? Y no hacía falta. Claro, no hacía falta. No hacía falta. Bueno, pero eran las cosas como 40 días, 50 días. Y nadie podía entrar a la pieza. Y aislados totalmente. Sí, todo era como una cosa muy rara. Es la hepatitis más benigna, si no tiene complicaciones, obviamente. Y se transmite a través del agua y los alimentos, que es lo que decíamos recién con respecto a los bebederos y a la contaminación. Pasábamos 40 días con la ñata contra el vidrio, ¿sabes? Sí, sí, sí. Por eso que... Este... Y esta hepatitis A tiene mecanismos de prevención y ya lo vamos a estar viendo. Pero ponemela, por favor, porque vamos con la B, que es la que se contagia a través de la vía sexual y de la sangre. Pero, por suerte, en esta sí tenemos vacuna. Estamos, no hay ningún inconveniente. Es más, se lo coloca a los bebés recién nacidos, ¿no? Sí, sí, sí. La primera dosis y después se va aumentando. Y la tercera, que es la hepatitis C. La hepatitis C se transmite por sangre. Y es una hepatitis que hay mucha gente que la tiene. Quizás uno no tenga la dimensión del número de personas que padecen hepatitis C porque no se conocía antes. Entonces, como se daba sangre o se hacían procedimientos ontológicos, no se conocía esto, o cirugías, o inyecciones. No se conocía, obviamente, mucha gente tiene esta hepatitis. Hoy se hacen todos los análisis previos, o sea, que hay un mecanismo de prevención. Muy importante. Avancemos, por favor, para decir que de la hepatitis C no tenemos vacunas. El 2% de la población tiene hepatitis C. Y de hepatitis C. El 1% tiene B, que sí tenemos, que es la vacuna contra la hepatitis. Y 0,4% de personas que tienen VIH. Que también pueden ir concomitantes por la vía de transmisión en muchas de ellas. Sangre en el caso de las drogas o sexual también y sangre en el caso de la B. Avancemos para mostrar este dato. Acá aproximadamente hay un chato con 50.000 personas llenas, ¿no? Hay mil que tienen hepatitis C y solo lo saben 20. Mirá el impacto que tiene el dato, ¿no? Que uno ve un estadio lleno y a veces no se da cuenta de estas cosas. Y esto me pareció muy gráfico para marcar. Es necesario hacerse los análisis y es importante. Dame la otra para decir esto. ¿Tiene síntomas la hepatitis C? Sí, cuando va avanzando, los síntomas son malestar general, por ahí podés tener vómitos, náuseas. Pero generalmente no da síntomas. Y avanza silenciosamente durante muchos años hasta que el hígado está dañado. ¿Cómo es para darte cuenta? Y uno lo descubre generalmente con los análisis. ¿Con un análisis de rutina? Sí, sí hay un análisis específico para la hepatitis C, para la hepatitis B, también hay. Y uno puede... Por eso a veces hay que hacérselo con un número de prevención y es importante hacérselo. Y mirá este dato lágrico respecto a la última, con respecto a la vacunación. La vacuna para la hepatitis A. Ahí estaba el dato en cuanto al número de enfermos, al número de personas que se había... Ahí está. Disminuyó el 95% de los casos de hepatitis A. En el año 2004, no hace mucho la IE, había 43.000 casos. Gracias a la vacunación en el 2000 hubo 300. Digo esto para aquellos que todavía insisten en esta teoría de que no hay que vacunar, de que las vacunas son malas. Digo, por favor, ahí está la evidencia, lo comentamos también el otro día. Acá no hay más polio, no hay más viruela. Digo, las vacunas son importantes. Termínenla con esta moda muy peligrosa, porque la vacunación también es un hecho social. Tendrían que estar incluidos todos en calendarios gratuitos, o sea, tendrían que ser gratuitos. Todo para todos. Sí, sí, totalmente hago.